Te quiero tanto que cada paso que doy, lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti, siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso. Para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya. Tanto siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. En León, hoy se ha dado la tradición de las cabezadas con 865 años de historia. En la plaza de San Isidoro, representantes del consistorio y el cabildo se han inclinado como agradecimiento al santo por el fin de la sequía de 1158. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes abordamos algunos puntos de la recién aprobada ley de vivienda. Queda fuera la regulación de los pisos turísticos. El sector cree que los propietarios con viviendas en alquiler querrán dedicarse al sector turístico para escapar así de los topes a los precios, pero sin garantías ni tampoco calidad. El alquiler va a ir accionada, requiere de trabajo, profesionalidad, hacer las cosas bien, atender bien a los huéspedes. Y yo creo que mucha gente entrará pero terminará saliendo igualmente. Un cambio importante que sí trae la ley de vivienda es el de no asumir los honorarios de las inmobiliarias por parte de los inquilinos. Serán los propietarios los que paguen estos gastos de gestión si recurren a estas empresas. Para 77.000 jóvenes de 18 años, las próximas elecciones municipales serán sus primeras como selectores. Hemos salido a la calle para saber si acudirán o no a las urnas en mayo y más tarde también desglosaremos datos significativos. Aunque la gran mayoría todavía no tiene una opinión formada y no sabe a qué partido político va a votar, lo que sí tienen decidido es que pasarán por las urnas. Quieren que su voz se escuche y quieren dar su propia opinión. Enseguida se lo contamos. Sí, porque debemos manifestarnos y expresar nuestras opiniones. Entonces es importante. Puede ser que hay un partido que te guste más o otro partido que te guste menos o que estés más a favor de unos puntos u otros, pero yo creo que reivindicar lo que quieres es importante. Una escultura del siglo XV ha aparecido mientras se rehabilitaba la casa parroquial de un municipio segoviano. El hallazgo se ha dado en Águilafuente. Se trata de una pieza que completaba una de las portadas de la Iglesia de Santa María, emblema gótico de la provincia. Esta tarde continuaremos con cielos algo más nubosos y algunas precipitaciones débiles en el norte de la comunidad. En el resto, ambiente despejado y temperaturas máximas en descenso. La nueva ley de vivienda aprobada esta semana no regula finalmente los pisos turísticos. La enmienda que proponía Unidas Podemos para limitarlos en número y también endurecer los controles no ha salido adelante. Se pretendía evitar un trasvase de propietarios a este sector. Con los topes al precio del alquiler, se teme que propietarios de alquiler tradicional salten al vacacional para escapar de esta normativa. Cuando entras en un mercado por necesidad y no por profesionalidad, al final lo que va a hacer es que se tensione nuestro propio mercado de alquiler vacacional. Y para ello se requiere, además de permisos o limpieza, cumplir más requisitos. Que el baño tenga unas medidas concretas, que las habitaciones tengan ventilación natural hacia el exterior, que la cocina tenga ventilación natural. Desde el sector de los apartamentos turísticos no creen que esta ley solucione el problema de la vivienda. Lo que se está haciendo con esto es poner un parche sobre una problemática mucho más amplia. Que no hay oferta, lo que tienen que hacer es incentivar que los propietarios pongan viviendas en adquirir, no limitarlas y poner trabas. Porque al final un propietario en España tiene tres problemas básicos, que son de ocupación, de impago y de destrozos. Y prefieren que su sector esté regulado. Si no hay una regla de juego, cada vez estamos con la incertidumbre de por donde vamos, por donde no estamos y estamos a disposición de cualquier normativa que los políticos quieran sacar. Ahora mismo hay más de 7.500 plazas en apartamentos turísticos de la comunidad. Pues con la entrada en vigor de esta ley de vivienda, aquellos que alquilen un piso no tendrán que pagar los gastos de gestión a las inmobiliarias. Algo habitual y que acarreaba graves problemas por la gran cantidad de dinero que había que entregar. Ahora será responsabilidad del propietario. Ana Agustín. La nueva ley trae muchos cambios en lo relativo al alquiler de viviendas. Uno de ellos tiene que ver con los gastos que antes pagaba el inquilino a la agencia inmobiliaria para que le buscara un piso. Ahora esos gastos los tiene que pagar el propietario del inmueble. Algo que trastoca de alguna manera el sector inmobiliario. Es posible que los propietarios decidan alquilar por su cuenta sin contar con una agencia de por medio para ahorrarse esa mensualidad que con la nueva ley recae en su bolsillo y pueden producirse efectos no deseados. Ahora me imagino que el propietario que antes se lo dábamos todo hecho y no le costaba nada, pues ahora puede decir, es que ahora me va a costar, pues ahora lo anuncio yo por mi cuenta. Ahí como puede desencadenar que a lo mejor los contratos que se hagan entre el propietario y el inquilino sean de baja calidad, estén retocados a lo mejor más de la cuenta. También se advierte desde el sector de la posibilidad de que descienda la oferta de viviendas de alquiler de este tipo en las agencias. En la calle la medida cae bien en líneas generales. Sobre todo los jóvenes buscamos un poco que nos ayuden y tener un poco más de beneficios y no tantos gastos. Hombre, yo creo que lo más justo sería que las dos partes interesadas en alquilar el piso contribuyeran al pago del servicio. Pero será el casero quien deba asumir los honorarios de la inmobiliaria, uno de los cambios que contempla la nueva ley de vivienda, que pone el acento en mejorar las circunstancias de los inquilinos. Y en los hogares españoles el ingreso mínimo vital se hace fundamental para hacer frente al día a día. Más de 27.000 personas lo reciben aquí en la comunidad. El grueso de estas ayudas se reciben en viviendas con al menos un menor. Según el Ministerio de Inclusión, el ingreso mínimo vital está teniendo especial incidencia en la erradicación de la pobreza infantil. En Castilla y León son aproximadamente 27.000 personas las recepcionarias de esta prestación. En dos de cada tres casos las personas titulares son mujeres, aproximadamente unas 17.000 frente a los 10.000 hombres. A nivel provincial la que mayor número de ingresos mínimos vitales está recibiendo es la de León con algo más de 6.000 casos. Seguida muy de cerca, eso sí, por Valladolid con algo más de 5.500. Cierra esta lista donde menor incidencia está teniendo esta prestación económica la de Segovia con algo más de 1.600 casos. En nuestro país en conjunto ya son recepcionarias del ingreso mínimo vital un total de 611.000 personas. A ver, yo tengo dos hijos y han hecho los 18 este año y les he dicho que vayan a votar. Lo que pasa es que no saben a quién votarán. Si no votas al final ese no voto se va a igual a un partido que tú no quieres. Como somos mujeres que se recuerde que podemos votar y que nos han dado este derecho no en vano. Ya lo decidiré en el momento, todavía no sé. No, a la hora que no lo tengo decidido, ni mucho menos. Así que bueno, pero sí que yo creo que es importante. No creo que estemos muy capacitados para opinar todavía. Unos 77.000 jóvenes están llamados a votar por primera vez en unas elecciones en Castilla y León. Tienen ya 18 años y en las próximas municipales del 28 de mayo están citados con las urnas. La despoblación hace mella y los datos son dispares según en qué provincia. Aquí en Valladolid serán más de 18.000 los jóvenes que voten por primera vez. Sin embargo, en otras provincias con más problemas de población como en Soria, ese número no alcanzará ni los 3.000. Los castellanos y leoneses quieren pasar por las urnas. Sin embargo, creen que tienen poca información. En un momento político un tanto convulso, quieren ser partícipes de lo que pase en su municipio. María Eduardo, Natalia y Celia lo tienen claro. Sí, voy a votar. Sí. Sí, voy a votar. En principio tengo pensado votar. Acaban de cumplir 18 años y todavía no saben a qué partido votarán. Tengo pensado informarme ya mejor en esas dos semanas de campaña. Como joven no tengo mucha información acerca de la política a nivel general. Creo que sí que falta bastante información y concienciación en el instituto. Apenas conocen a los candidatos a la alcaldía y se sienten muy alejados del panorama político. Es un poco caos. O sea, de siempre ha sido un poco caos. Lo que pasa es que pienso que últimamente las cosas a lo mejor se están yendo un poco de las manos en algunos sentidos. Espero sobre todo que al ser tantos jóvenes los que estamos votando se nos tenga más en cuenta en estas decisiones. Aunque son conscientes del papel que juegan. Creo que es importante que los jóvenes votemos porque al fin y al cabo somos los que vamos a construir la sociedad en un futuro. Y es importante que vayamos teniendo idea de los partidos, las ideas que tienen y sobre todo lo que quieren hacer a futuro. Cuatro ejemplos de jóvenes que van a votar por primera vez en su vida el próximo 28 de mayo. Y avanzamos en la edad porque casi uno de cada tres desempleados en nuestro país son personas que superan los 50 años. Una edad que dificulta el acceso al mercado laboral. Ahora un proyecto reciente les ayuda a superar esas dificultades y también a mejorar la empleabilidad. La encuesta de población activa de esta primera parte del año refleja un problema al que tienen que hacer frente muchos mayores. Las personas que superan los 50 años representan casi el 30% de los parados en nuestro país y más de 300.000 son desempleados de larga duración. Porque la gente cree que un joven tiene energía y un viejito ya vamos con el bastón y nos quitamos la dentadura cuando nos vamos a... Pero tenemos mucha guerra que dar, mucha energía. Ana se vio en esta situación, pero esta vallisoletana decidió lanzarse al mundo del emprendimiento, hizo las maletas y recaló en Perú. En España no veo oportunidades, me ha pasado lo que me ha pasado, pues emigro y ya está, y me fui. Allí fundó una empresa tecnológica con la que han creado un software que ayuda a las empresas a hacer sus certificados de calidad. Que permite eso de una manera super sencilla, llevar un sistema de calidad completito y poderte certificar o no, tú verás. Ella es uno de los muchos ejemplos con los que la Fundación Endesa trabaja en el proyecto Generación Sabia, con el que ayuda a personas senior a reinventarse y mejorar su empleabilidad. De hecho, una de sus grandes metas es conseguir que el día 30 de abril sea declarado Día del Trabajador Senior, para concienciar sobre su situación y demostrar que la experiencia sí es un grado. En Burgos, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha inaugurado la Feria Nacional de Maquinaria Agrícola, uno de los eventos más importantes de estas fechas y por el que se prevé que pasen, Lucía Reñón, más de 100.000 personas. Hasta aquí, hasta Lerma, ha venido Mañueco para poner en valor esta feria, que es una de las más importantes de España. El presidente ha querido reconocer el trabajo de agricultores y organizaciones que apuestan cada día por el campo y por el medio rural. También ha mostrado su compromiso con ellos en un momento difícil como el que atraviesan debido a la sequía y al aumento de los costes de producción. Es un referente a nivel nacional y más que aparte de un referente, es una tradición que lleva viniendo desde más de 50 años y al que toda la gente de Burgos, la provincia de Burgos y alrededores le encanta acudir. Porque te encuentras con gente que no ves en todo el año, con amigos conocidos y ves maquinaria. La maquinaria, el ambiente, todo. Te encuentras con muchos amigos. Es la del 1 de mayo, es la feria de maquinaria agrícola muy bonita. Viene muy bien. Estuvo un poco ahí de caída, pero ahora muy bien. El presidente de la Junta ha aprovechado esta cita para posicionarse del lado de los agricultores en esta situación de sequía en la que se encuentran y propone varias mejoras para minimizar los daños. Desde el gobierno de Castilla y León queremos afrontar la sequía a vuestro lado. Es un reto de enorme trascendencia. Nunca llueve a gusto de todos y especialmente en este año porque no llueve nada desde hace más de tres meses. Y desde luego requiere que haya una línea de trabajo por parte de todos. Las tormentas en la tarde de ayer dejaron grandes precipitaciones en poco tiempo en la provincia de Burgos. Esta tienda de ropa de Melgarde Fernamental se inundó y tuvieron que achicar el agua para evitar que alcanzara los artículos. Para el campo estas lluvias no son suficientes, ya que en algunos lugares han caído en forma de granizo dañando las cosechas. Ha sido bastante irregular y en algunos sitios han tenido suerte que ha llovido un poquito y sin granizo y esto ha venido bien, pero es verdad que ha habido otras zonas en las que no ha caído absolutamente nada y otras zonas en las que ha caído mucho agua, pero acompañado del granizo. Yo, sin ir más lejos, en mi pueblo que es Los Balbases, que yo soy agricultor, ha caído tal cantidad de granizo que yo creo que el martes daremos parte agroseguro y que nos dará el 100% de daño. Lo ha dejado todo arrasado. Las licencias de caza y pesca ya son gratis en Castilla y León. Además, se ha ampliado su validez hasta los cinco años. Dos medidas con las que se pretende apoyar al sector. Para poner en valor la actividad cinegética, cazadores de la comunidad se han dado cita en Belilla del río Carrion, en Palencia, Alba Míguez. Cuéntanos. Sí, los cazadores reconocen que cada vez lo tienen más difícil a la escasez de ejemplares, sobre todo en caza menor. Hay que sumar el hecho de que cada vez lo tienen más complicado y más restricciones y cada vez está peor vista la actividad cinegética. Desde hace tan solo unos meses en Castilla y León es gratis sacarse la licencia de caza, pero lamentan, eso no va a hacer que el número de cazadores se incremente, porque el problema está precisamente en las políticas y en esas restricciones que limitan su actividad. La Junta aprobó a finales de año que las licencias de caza sean gratuitas, también para quienes vengan de fuera de la comunidad. Bienvenido que sea gratis, porque en Castilla y León hay una de las comunidades que más caras era la licencia. Sin embargo, no creen que eso sea incentivo suficiente para que aumente el número de cazadores. No porque sea gratis vas a ir más o menos, porque ese no es el problema, el problema no es sacar las licencias. Cada vez nos ponen las cosas más difíciles, la gente de ciudad no le gusta lo que hacemos. Cada vez hay más problemas, más restricciones y con los animalistas cada vez peor. Se sienten atacados. La gente desde pequeños les enseñan que esto no es ético. Está muy mal vista la caza ahora mismo. Pese a todo en zonas como esta, en el corazón de la montaña palentina tratan de no perder la tradición. Llevo cazando desde los nueve años con mi padre. Una cuadrilla de amigos, vamos al monte, pasamos bien, si cazamos, cazamos, si no cazamos, nada. Luego una merienda, una comida y hablar del día. La caza y la pesca son más que el mero hecho de abatir a un animal. El ser humano al final tiene que tomar parte en ese control de especies por muchos motivos. Por daños a la agricultura en algunos casos, por el control de enfermedades. Piden un cambio en las políticas para que la actividad cinegética no desaparezca. Ahora mismo en Castilla y León hay más de 115.000 licencias de caza. 26 galgos de toda España han participado esta mañana en una carrera a campo abierto en Almazán, en Soria. Es el primer año que se celebra esta cita deportiva como colofón de esta edición de la Feria Benalmazán. Para ser una carrerita de poca distancia, puesto que los perros castellanos suelen tirar más a distancias más largas, está muy bien, 26 perros. Todos los días les hacemos 3 kilómetros, luego tienen también la comida por peso para que no engorden. Y no nos dedicamos a esto, pero para que disfruten, también porque les encanta correr. Los ganaderos de extensivo al norte del Duero denuncian un incremento de ataques de lobo desde septiembre de 2021, fecha en la que entró en vigor la normativa que incluye al lobo como especie protegida y prohíbe así su caza. Es el caso de los ganaderos de la montaña palentina que exigen soluciones. Gonzalo puso en marcha esta ganadería de cabras hace cuatro años. Sus animales pasan la mayor parte del tiempo pastando en la montaña. Antes de entrar en vigor, la nueva normativa que protege al lobo al norte del Duero contabilizó solo cuatro ataques. Desde septiembre de 2021 ha sufrido un centenar. Aquí están las crías esperando que las madres vuelvan del monte y a la tarde igual dices, ¿qué le pasa a ese cabrito que está triste, que llama a la madre que no mama? Y es porque, claro, la madre ya ha caído. Los ganaderos asumen que los ataques de lobo forman parte de los riesgos, pero dentro de unos límites. Hasta ahora la convivencia con el lobo era la adecuada porque había un control. A día de hoy han contabilizado un total de 13 lobos en la zona de Brañosera. Tan difícil no lo han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos. Aquí ha convivido todo el mundo con el lobo. Hemos convivido con el oso. Aquí hemos convivido todos. Los ganaderos rechazan la nueva normativa y apuestan por un control. Y habría una solución, que es el extraer los animales, capturarlos de forma que eso y llevarlos a las autonomías que han votado que sí a la especie, a incluirle en el lespe. Temen que los ataques, además de poner en peligro sus ganaderías, pueda perjudicar también a la fauna silvestre. Ponen como ejemplo los ciervos. Moscú denuncia que Ucrania ha lanzado misiles contra un pueblo ruso fronterizo, matando así a los civiles. Lo hace mientras ambos bandos siguen combatiendo en los alrededores de la ciudad de Bagmut. El ejército ucraniano ha conseguido mantener la cadena de suministros, mientras que los mercenarios rusos se estarían quedando sin municiones. Paraguay celebra hoy elecciones generales sin que haya un favorito claro. Las encuestas dan ligera ventaja a la coalición progresista de Fraín Alegre frente al conservador Santiago Peña, actual ministro de Hacienda y del partido que lleva gobernando desde 2013. Pues aquí los partidos políticos siguen buscando el mayor apoyo posible a menos de un mes de las elecciones municipales. El PP critica que Pedro Sánchez esté intentando ocultar lo que ha hecho en sus cinco años frente al gobierno con anuncios, según ellos, falsos, como los de la vivienda. Hemos entrado en una especie de tómbola electoral del sanchismo. Te puede regalar un piso una semana o un puesto de trabajo la semana siguiente, pero ni hay piso ni hay empleo. Y esta es la realidad que vivimos en España, los españoles. En un acto del PSOE en Madrid, la ministra de Defensa ha cargado contra el PP. Dice que los populares van a Bruselas a criticar a España ante la Comisión Europea. En vez de estar todos juntos arrimando el hombro, van a trabajar para destruir lo que España está realizando. Y luego hablan de patriotismo. Pero ¿qué patriotismo es eso? El patriotismo de pulsera. Como cada último domingo de abril, en León se celebra la ceremonia de las cabezadas, una disputa dialéctica desde el humor, en la que el ayuntamiento y el cabildo de San Isidoro deciden si la ofrenda realizada al santo tras el fin de la sequía de 1158 es obligatoria o voluntaria. Natalia García. Pues una vez más han quedado en tablas. 900 años después no se han puesto de acuerdo el ayuntamiento y el cabildo de San Isidoro en si la ofrenda del cirio y las dos hachas de cera son una obligación o una voluntad. Es decir, si son foro u oferta, pese a que el alcalde ha intentado ablandar a la curia con el regalo de una bandera de León. Por su parte, el síndico de San Isidoro ha pedido que se confirme que es una obligación ya que es su último año como abad. El año que viene volverán a discutir. Le voy a entregar la bandera, símbolo de un reino, símbolo de un pueblo que siempre lucha y jamás se rinde. Fíjese cómo llevamos 40 años sometidos y estamos ya tan hartos, tan hartos, que creo no tardando mucho vamos a conseguir quitarnos ese llugo y poder caminar libremente como hemos deseado siempre. Y quiere dejar al futuro cabildo este tema resuelto de por vida. Que el ayuntamiento, en nombre de la ciudad, nos va a traer la ofrenda y de forma obligatoria. Y a unos cuantos kilómetros, importante hallazgo el que se ha dado en el municipio segoviano de Aguilafuente. Mientras se realizaban obras de mejora de la casa parroquial, se ha encontrado esta escultura del siglo XV que completa la portada sur de la iglesia de Santa María. Los investigadores destacan su valor patrimonial. Fue a través de unas fotografías hace un par de años. Primero una fotografía de Daniel Zuloaga vinculada con la exposición Aguilafuente y Daniel Zuloaga que se celebró en el Museo de Segovia. En los años 40 hubo un fuego en la iglesia que se perdió el altar mayor y el órgano y seguramente que se hiciese una restauración. En ese momento con una imagen que no era santo, que no sabían lo que era y que encima estaban en tan malas condiciones, decidieron retirarla. Quedan apenas unas horas para que empiece el mes de mayo y en Ampudia, en Palencia, lo reciben celebrando el tradicional mercado de la flor. Durante todo el fin de semana, sus calles porticadas han brillado con un colorido especial. Se han presentado flores naturales, secas o aceites esenciales. Zamora se prepara para conmemorar los 900 años de la fundación de Portugal con el tratado que se firmó en la ciudad en 1143 por su fundador Alfonso Enríquez. Pero Zamora fue importante en la vida del primer rey portugués por otro momento clave que hoy se ha recordado allí en la ciudad. Sara Andrés. La Catedral de Zamora fue el escenario elegido por Alfonso Enríquez en el año 1125 cuando solo contaba 15 años de edad para armarse caballero a sí mismo. Fue un acto con el que reivindicaba la independencia de su madre, Doña Teresa, con la que mantuvo duras e intensas luchas por el control del condado portugalense que casi 20 años después lograría la independencia del Reino de Castilla, precisamente a manos del que sería el primer rey de Portugal. Hoy varios grupos de teatro zamoranos han escenificado aquí esa investidura como caballero precisamente a las puertas de la Catedral. Dentro de dos años Zamora y Guimarães se unirán para celebrar esos nueve siglos que han pasado de estos hechos históricos. Es el lugar de la Plaza Mayor de Salamanca, reservado para Alfonso IX. El artista Óscar César Albariño Belinchón colocará en el medallón el relieve escultórico de este monarca del Reino de León. Fue el fundador del Estudio General de Salamanca, el germen de la universidad. Alfonso IX acompañará a otros ilustres como Miguel de Unamuno o Cervantes. Anoche Joaquín Sabina dio uno de los conciertos más especiales de su gira en su húmeda natal. El cantautor hizo varios guiños a la localidad y a su propia biografía. Sabina regresa a los escenarios actuando ante más de 7.000 personas tras varios años alejado por problemas de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!